Música Llevo estas flores a la tumba de mi madre La viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me duele es haber llegado tarde Y estaba preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre necesitaba mi presidio Con parecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me sintieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitas son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre necesitaba mi presidio Con parecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me sintieron su amistad Que sea mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitas son amigos de verdad En un retén de ladrones en ese caja un amigo Si quieres saber su nombre ahorita yo se los digo Andrés Gonzalo Y le apodan el quitillo Tenían muchos detenidos en el suelo Pasabajo Quitillo venía solo No lo acompañaba el sapo Querían dinero y adajos Y lo que hubo fue balazos La pistola venía oculta Fue el matrocán que viajaba Le bajaron dos millones La esclava venía sellada Querían echarle la mano Pa' ver si así la entregaba No voy a perder la mano No me sirve más que esa goya Ah, debajo del asiento Se encontraba la pistola Besó el quitillo a tentarla Se va a poner fe a la bola Eran tres dos asaltantes Y alcanzó a tumbar a dos Pero el otro que faltaba Tres tiros le disparó Con un tiro bien pegado Del suelo lo levantó Herido como se hallaba Le montó su camioneta Con rumbo hacia Culiacán Para ver si se salvaba Al llegar a la Cruz Roja La vista se desnublaba Tengan cuidado señores Por esos caminos reales Como retenes fantasmas Como el precario González Porque eran tres alimañas La cárcel no fue a pisarle Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Muy pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no duden su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya no han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó el mensajero Cuando llegó el mensajero Señores paren la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una ventralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y al que buscaban ni encuerta Kilómetro once sesenta Carretera nacional Arturo Garza Treviño Tráfico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva balancia Estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallar lo malherido Era de Nuevo Laredo Por su letra conocido Era amigo del amigo Otras veces fue convicto Pero en el once sesenta Pagó todos sus delitos Terminaron sus azores El murió en el hospital El murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar El murió en el hospital Ay, les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño El murió en el hospital 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 Pasan los años Sus recuerdos Están la historia El murió en el hospital De Pancho Villa De Pancho Villa Que a su México dejó Música Y en su memoria Con orgullo lo decían Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Su grandeza lo llevó hasta generar Y estuvo preso por delitos convertidos Y en su celda comenzaba a desviar Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Un bonito saludo para el compa Chava Es el nombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la desondra de su hermano Y a su ropa treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mochar de la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Pa' recordar a un cantante Yo le compuse un corrido Pido toda su atención Pa' que oigan lo sucedido Han matado hasta volviera No sabemos los motivos La pecho tengo grabada De acordarme la tristeza Mucha gente está muy triste Porque no está su presencia Y sus amigos lo extrañan Por su valor y nobleza Unos tiros lo borraron De este mundo para siempre Él nunca se lo esperaba Que se encontrara la muerte Y en presencia de su novia Un curio aquel incidente Con respeto a las mujeres Él siempre tuvo bastantes El gozo de sus quereres Y también varias amantes Pero ese día Diosito La vida quiso quitarle Él tenía mucho talento Pa' componer y cantar Tus amigos están tristes Porque ya no lo verán Y los corridos que él hizo Ya nunca los cantarán El parralesca del ruto Ya no se escucha su voz Sus recuerdos ahí quedaron Por las veces que él cantó Le hacían sus presentaciones Con orgullo y emoción Tristes tocábamos bandas En el día de su entierro Y más de veinte mujeres Rodearon su cuerpo entero Llorando estaba la gente En sus últimos momentos Adiós al Gabilan tío Tu nombre quedó en la historia Tus canciones y corridos Dejaste en nuestras memorias Te seguiremos oliendo Pa' recordar tu persona Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran expresión Dicen que yo no valgo la pena Va a merecer tu amor Y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero A hacer daño Quiero que seas feliz Y dichosa Pero los de tu casa Se oponen Nunca te dejarán Ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido De veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero a tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos Muy lejos Para perderme contigo Muy de noche y en una avioneta Lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando Al chapito Guzmán Buenas noches Chavalones Como les ha ido Y de novedad Muy tranquilo Muy tranquilo pidió una cerveza Pa' estar relajado Un ejército Un ejército Un ejército en alrededores Lo estaban cuidando El 20 y gente De hecho Lo deseo operativo Era el encargado Con mi súper del once Con mi súper del once Otra vez Ya me volví a juntar Hay gente que no duerme Creían que iba a regresar Todo lo encontrado en orden Muchas gracias Cholo Y también Iván Un ejército Un ejército Un ejército Un ejército Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron para atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y como hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra, eso es cierto señores Con permiso mi gente ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapo No te amo No te amo De allá de sitio va a viraguato Traigo estos versos que voy cantando Se los compuse con mucha fe A un buen amigo llamado Ariel Es Ariel caro, muy decidido Y de un valor ya bien conocido Todas las veces que se ha peleado Gracias a Dios que siempre ha ganado Son muchos años de trayectoria Unos de infierno y otros de gloria La vivitancia siempre ha burlado De Culiacán hasta el otro lado Su 38, su verde, el 11 Lo cuida siempre, de día y de noche En el respaldo de un carro Porsche Descansa horrible, mini 14 Las hembras bellas son su desirio Si no lo aceptan es su martirio Ojece modo por salir bien Y si él lo pide se van con él Ya me despido, me voy cantando De California a Badiraguato Con tan cuidado los asesinos Porque Ariel caro va en el camino Al compás del bajo sector Voy a cantar un corrido Esto pasó yo en Linares De mi nuevo león querido Un crimen tan espantoso Ni lo quisiera cantar Ni lo quisiera cantar ¿Cómo es posible que un hijo A su padre fue a matar? Toda la gente en Linares Asustada se quedó Al escuchar las palabras Que una madre pronunció Un crimen como el que has hecho De Dios no tiene perdón Desea una madre llorando En medio de tu dolor En medio de tu dolor Que en el cielo te castigue Cuando tú rindas la cuenta Que las leyes de la tierra Jamás cobrarán tu deuda Con el correr de los años De su familia Y un hijo del matrimonio A su abuelito vengo Ese frónico malvado Ese frónico malvado Que mató a su propio padre Y con un hijo pagó Ese crimen tan cobarde A dos primos aventados Le compuse este corrido Porque son gallos jugados Porque son gallos jugados Y también muy decididos Del estado Michoacán Vinieron estos amigos Salvador es el primero Y tiene varios amigos El otro es el compa Toni Y González su apellido En los salones de baile Los mirarán muy seguidos Han disfrutado la vida Al derecho y al revés Y cada semana cambian De diferente mujer La vida es para disfrutarla Para que charla perder Lo que dicen en el corrido No crean que es puro a pantalla Si los quieren conocer Nomás no les hagan daño Porque a todos los jovenazos No les gusta ser dejados Ay, Villamar, Michoacán Nunca te hemos olvidado Por la fama que tú tienes De traficantes pesados Un día menos esperados Por ahí nos verán paseando Con esta y nos despedimos El corrido se ha acabado Cuando quieran conocernos Les diremos donde andamos En el famoso parra Muy seguido a la rifamos En la sierra me paseo En un boludo antibalas Atrocas todo terreno Todas negras y blindadas Vamos abriendo camino Por vereda y carreteras Y gente bien preparada Para encontrarle guerra En sus ruidos y sin miedo Terracal que va muriendo Este que nos hace frente Muere, nos salen corriendo Y para mover Tienes Barret Calibre 50 Con linda guerra resistente También para el M60 Controlamos compra y venta Controlamos compra y venta Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grados También me apoya el gobierno A no cerca no pregunten No se tengo prometiendo Y hasta con señora Hay de buen saludote A mi compa Alejandro Corrado ¡Ay, perfecto! Mucha gente desde Rusia Me mandaron de regalo Gente nuevos que al negocio Han querido irse sumando No tenemos compasión A la hora de echar chingazo Toda mi gente es acción De rafaga y bazookazo Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Chegándonos bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se puedan meter Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grandes También me apoya el gobierno A no cerca no pregunten No se ando incomprometiendo No se ando incomprometiendo No se ando incomprometiendo No se ando incomprometiendo Gracias.